Estamos dividiendo un poco la realidad por el tema que más nos convoca últimamente, que es la cuestión del COVID, de la pandemia. Estamos más o menos en esa cuestión. Estamos atravesando un pico de contagios importante. Estamos con el hospital prácticamente colapsado. Precisamente en la mañana de hoy comunicamos que la parte de pediatría y maternidad la trasladamos a otro sector de la municipalidad para usar eso también como COVID, esas 14 camas, para tener un hospital limpio, como le llaman los médicos, y otro para no mezclar. Es una decisión realmente importante, medio traumática, porque la parte de pediatría y maternidad tiene una infraestructura, un equipamiento, una historia, un lugar donde ocurren normalmente las mejores cosas, a veces en el hospital. Y ahora tuvimos que desarmar todo eso para transformarlo en camas de internación de COVID. Tenemos el personal médico, digamos, no estrictamente médicos, que hemos pasado ya por esa situación, que los referentes de algún modo, como son Ignacio Elif y Eleonora, tuvieron con COVID positivo, y bueno, transitaron ese tema más o menos también, no tan fácil. Y ahora tenemos un grupo de enfermeros que están afectados también a esta cuestión, sin trabajar, positivos, con distintos síntomas cada uno, pero tenemos el personal del hospital, el equipo de salud, muy afectado. Eso no significa que se esté atendiendo mal a la gente, ni que se haya dejado de atender a nadie, ni que no tengamos la proyección de que eso va a ocurrir, porque el esfuerzo que se está poniendo es impresionante, también hay un gran grupo de gente que está haciendo el seguimiento, al tener mayores casos, mayores casos para el seguimiento. No es el mejor momento el que estamos atravesando, y a raíz de esta situación, hemos vuelto a fase 3, digamos. Una fase 3 tal vez no muy restrictiva, pero una fase 3 que precisamente dentro de un rato, vamos a comunicar a la población en qué va a consistir, pero llamamos a eso, a la comprensión, a acompañar entre todos, a ver si podemos superar, a ver si podemos acotar, a ver si podemos cortar estos contagios que nos están afectando tanto. Situación que por ahí han pasado por situaciones parecidas, los municipios de la zona, como Lobos, Saladillo, que son los más cercanos a nosotros, que están atravesando también, nos ha tocado y bueno, con la misma fuerza que estuvimos durante todo este tiempo, fuimos progresivamente habilitando nuevas actividades. Siempre se dijo que cuando hubiera que retroceder íbamos a hacerlo, y bueno, ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer ahora para proteger la salud de todos. José Luis, ¿cómo va el esfuerzo que está realizando el personal de salud? Sí, por eso te digo, es increíble, es extraordinario, es casi una cuestión medio épica, porque están tan consustanciados con esta cuestión que tienen dedicación absolutamente exclusiva, muchísimas horas del día, y tal vez no toda la población conoce lo que ocurre en el hospital. Yo a veces cuando voy, que voy, digamos, con sumo cuidado, pero bueno, por distintas cuestiones he tenido que acercarme, siempre digo que la ciudadanía, que el resto del pueblo debería hacer una especie de pasantía para ver el esfuerzo que hay en ese espacio, el trabajo, el compromiso, y hasta hacerlo con alegría, porque digamos, no es que la gente lo esté haciendo como una obligación, con pesar, sino que hay mucho compromiso, y no sé, el agradecimiento absoluto para toda esa gente, porque médicos y enfermeras de distintas especialidades, uno se imagina, bueno, esta enfermedad la están atendiendo los médicos clínicos, los que tienen una formación, digamos, para este tipo de enfermedades, no es así, acá están los pediatras, los oftalmólogos, digamos, todas las especialidades con el mismo compromiso, todo el mundo hisopando, a veces hasta altísimas horas de la noche, lo mismo que las personas que hacen el seguimiento, a veces están hasta las 12 de la noche llamando gente, llenando formularios, cumpliendo, con todos los requerimientos, a ver si podemos portar, a ver si podemos llegar hasta la última posibilidad de los contactos estrechos o secundarios, para cortarlo, pero bueno, nos ha tocado, no toda la población acompaña, porque, es decir, ha habido también, bueno, hay cansancio, hay saturación, hay enojo, todas esas situaciones que ocurren en todas las sociedades, no solo en la nuestra, ha hecho que algunos bajen los brazos, el barbijo no se está asando con el rigorismo que se usaba al primer tiempo, el lavado de manos, me parece, qué sé yo, que no se requiere tanto cuando uno va a los comercios, y eso, hacer el alcohol, o frotarse, el distanciamiento social más o menos se cumple, porque los comerciantes también ayudan a cumplir, los comerciantes saben que depende de que están abiertos, de que cumplamos con ese comportamiento, hemos abierto bares y restaurantes hace muy poquito, y la verdad que hay mucho esfuerzo de los titulares, de los comercios, pero no necesariamente de la gente que concurre, bueno, es todo difícil, digamos, no somos ninguna isla, tenemos los mismos padecimientos, las mismas virtudes, y los mismos defectos que están ocurriendo en todos lados, remarcando permanentemente nosotros, ayudado por las instituciones, ayudado por los bomberos, que todos los días salen a recordar lo que nos está ocurriendo, pero bueno, estamos en un momento difícil, que esperemos que pase pronto, con el menor daño que pueda generar, porque por otra parte, con unos cuantos casos, con 400 largos, tenemos que lamentar cuatro fallecimientos, que no es un índice grave, comparado con la estadística que ocurre en otros lugares, pero bueno, es doloroso, gente conocida, todas esas situaciones que golpean fuerte a una comunidad chica como la nuestra. José Luis, ¿cómo están trabajando las distintas áreas del municipio? Eso, mirá, paralelamente a eso, digamos, el municipio sigue andando, y sigue andando con muchísimos proyectos, todos también enfocados en la ayuda de esto, porque también hay un compromiso primigenio que es ayudar en esta cuestión, pero sin embargo hemos hecho muchísimos proyectos, planes, trabajos, en plena concordia, con mucha armonía, con mucha sincronización, con mucho compañerismo, la verdad que yo me siento acompañado por todos, por todos los funcionarios, por todos los empleados, que están poniendo, pareciera que todos sabemos que estamos atravesando una etapa que va a ser histórica, y estamos a la altura de las circunstancias. El municipio está en pleno desarrollo de obras que van a empezar a ejecutarse, que están empezando a ejecutarse, digamos, toda esta proyección que hemos hecho durante este tiempo, se está plamando en, bueno, en la aprobación de los gobiernos nacionales y provinciales, tuvimos la visita grata de Gabriel Gatopodis y de Agustín Simón, que un poco como corroborando, digamos, ustedes pidieron esto, bueno, vamos a ver dónde lo van a hacer, que me pareció excelente ese acompañamiento personal, y bueno, después de ese acompañamiento personal, han llegado los desembolsos económicos para hacer las obras, así que nos sentimos muy bien tratados por el gobierno nacional y provincial, eso va más allá de la sintonía ideológica, me parece que hay una comunión de pensamientos y de la situación que estamos transitando, que nos hace sentir muy cómodos, muy acompañados, muy entendidos, muy apoyados, y bueno, es decir, en eso, eso satisface, colma el espíritu, nos da ganas de continuar, hoy a la mañana cuando me llama el director del hospital y me dice, tenemos que desarmar pediatría, un nudo en la garganta porque eso significa que precisamos camas, que estaban dos pacientes ahí, que no sabíamos dónde ponerlo, que no podemos usar otro sector del hospital, bueno, entonces, todo lo que está ocurriendo fuera de la pandemia, nos hace redoblar el esfuerzo para seguir, para continuar, que cuando superemos esta cuestión, esperemos que sea pronto, bueno, estemos preparados para la etapa que viene y rápidamente podamos pararnos sobre la desgracia que nos ha pasado y empezar a construir el pueblo que, es decir, con nosotros continuar, pero hacer el pueblo que todos queremos, con lo que hemos soñado y con lo que es posible que realicemos, porque nosotros no hemos arreado ninguna bandera acá de las que batallamos toda la vida, así que orgullosos de poderlo llevar a cabo. José Luis, después de esta pandemia, ¿cuál crees que deben ser las medidas a tomar por el gobierno nacional para controlar la economía? Mirá, este, yo creo que, es decir, no solamente después de la pandemia, estamos en una situación, creo que el gobierno se ha desenvuelto, como te decía recién, sin resignar el mandato popular, este, durante la plena crisis, inyectó todos los fondos posibles para que, para que la Argentina no, ningún argentino pase hambre, para que lo posible, la, la producción, las empresas, este, no se paren, por supuesto, acto general, una caída importante, porque no se puede, este, hay sectores que directamente están desactivados, y cuando pase esto, nos vamos a encontrar con, con eso, con un país que ha caído terriblemente, pero con la fuerza intacta para recuperarnos, yo siempre digo que, este, después de semejante golpazo, cuando pasa algo y destruye el edificio, de a poquito, algo empieza a crecer, este, se empiezan a poner los primeros ladrillos, y rápidamente se avanza, a recuperar el terreno perdido, este, cuando empezó la pandemia, nosotros decíamos, que íbamos a construir una, una mejor sociedad, porque, esa solidaridad que teníamos, esos, en esos tiempos, que por ahí, en algunos sigue, también ha sacado miserias humanas, este, en este transcurso, ha sacado, este, los que hacen, política de baja estofa, este, tratar de intentar sacar ventajas, este, generando incertidumbres, y, eso no está bueno, por eso pienso que, cuando esto pase otra vez, con críticas, o, apoyando, este, no, no tiremos golpes bajos, y apostemos, a, a que la Argentina se ponga de pie, como dice Alberto. José Luis, ¿qué le pareció la gestión de Mauricio Macri, y la gobernadora María Eugenia Vidal? Mirá, no, no, no hay mucho que agregar, digamos, a eso, este, la verdad que, muy lamentable, porque, las cosas que le han ocurrido a la Argentina, son, son terribles, eh, el, el legado que nos han dejado, es, desastroso, y, y nosotros, particularmente, aquí, en Roque Pérez, nos sentimos, muy desairados, por esta gente, que, ha llegado a, presidente y gobernador, que han llegado a, a visitarnos, y no han venido por la municipalidad, este, un desprecio por, 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 por los mandatos populares, por, por, por la institucionalidad, por lo que ellos decían defender, este, acá, no se vio, este, asisten, en el sistema económico argentino, fue un desastre, el apostar a, a las grandes corporaciones, fue entregarnos de, de pies y manos, un país que se recibió desendeudado, se lo entrega en una situación calamitosa, y, y, y con muchísima gente, bajo la línea de pobreza, que ahora, por supuesto, se, seguramente se ha acentuado, pero, salir de un, con un escalón, un escalón tan alto en la pobreza, este, como nos dejaron, con la gente sin perspectiva, sin, sin horizontes, eh, con un estado que había, directamente, hocicado ante el poder de los poderosos, porque en realidad los poderosos gobernaban, entonces gobernaron para ellos, gobernaron para determinados intereses, y, este, disfrazados de un republicanismo vacío, porque, ahora se ve también las, las trastadas que estuvieron haciendo, mientras tanto, una especie de control, tipo, tipo Gestapo, tipo, este, soviet, digamos, a la oposición, este, sabiendo, investigando, qué se pensaba, qué se hacía, qué no se hacía, eh, triste, triste, triste lo que nos ha ocurrido, y, esperemos que, que después de esta situación, se forme una oposición, que puede ser de signo liberal, que puede ser de derecha, pero que, que sea fiel, por lo menos, a lo, a los principios del liberalismo económico, que, es posible que hay gente que no crea, en determinadas cuestiones, o en la vigencia del Estado, o en la participación, o en la ayuda, o piense que eso, este, genera, un dispendio de recursos, que por ahí, inyectados a la producción, pero a la producción, del que produce, del que genera empleo, del que genera trabajo, de las empresas más serias, no de los que, vienen con el afán, de llevarse todo lo que puedan, y que quede la cosa como quede, este, ojalá se instale, un partido, digamos, de, de signo contrario, para, 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 de algún modo, acompañarnos, para controlarnos, para, para manifestar que hay otro proyecto, distinto al nuestro, pero con la lealtad que, que los tiempos indican. José Luis, ¿cómo han, cómo han pasado el festejo, el 17 de octubre? Bueno, nosotros, este, felices, digamos, este, porque, volver a ver, eh, acá en Roque Pérez, nos juntamos en el rancho, que tenemos, es decir, somos custodios de ese legado, y entonces, este, nos sentimos, retemplando fuerza, siempre que nos vamos a ese lugar, pero, el ver que, que la gente salía, con alegría, pero con un comportamiento envidiable, digamos, a las calles, sin putear, sin, sin ese odio visceral, que estábamos acostumbrados, a las últimas marchas, este, sino con, con saber que, que estamos, que somos muchos, que el, que el gobierno tiene apoyo popular, que, que si no se anima, a tomar determinadas medidas, que lo haga, que se va, que está acompañado, estaba, estábamos escondidos, de algún modo, respetando disciplinadamente, las indicaciones, de nuestros gobernantes, y este, y cuando, dijeron, bueno, se abre un poco la rendija, podemos salir, y salimos de la mejor forma, fue una satisfacción enorme, porque, ver este, eso, eso, la alegría, el canto, el festejo, de decir, bueno, estamos, somos muchos, somos tantos, como los que votamos, y Alberto, y Cristina, y Axel, y Verónica, métanle, que, que estamos nosotros, bueno, para los peronistas, es, siempre es una, es una fiesta, recordar nuestra, porque nosotros estamos acostumbrados, a festejar, a encontrarnos, a encontrarnos en la calle, el peronismo nació en las calles, nació en las movilizaciones, y es como nuestra marca de identidad, este, durante un tiempo, nos guardamos dentro, pero, se ve que, siempre acompañando. Y cómo están en este día, que, una de las instituciones, digamos, la terminal, lleva el nombre de Néstor Kirchner, y hoy se están cumpliendo 10 años de su fallecimiento, cómo, cómo se encuentran en este día. Mirá, estamos, este, por ir para, para, para ir al monumento a Néstor, que le vamos a hacer un pequeño homenaje, y estamos como, como quien recuerda, a un padre, a un hermano, este, lo que significó Néstor, para, para, para la Argentina, para todos nosotros, para mí personalmente, que fui su compañero, y su amigo, de militancia, durante muchos años, es un, una cosa muy personal, porque, este, la verdad que, nunca pensé, que se iba a morir, en ese momento, yo, hacía un tiempo, que no lo veía, este, justamente, esos días anteriores, estaba pensando, en, en volver a encontrarme, tenía, algún, teléfono, de proximidad, de él, este, y es como, que me quedé trunco, me quedé vacío, y, bueno, hoy acá en Roque Pérez, le vamos a hacer, el homenaje que se merece, porque, es una persona que, que creyó, en el Estado, que creyó, en las convicciones, que creyó, en que se podía, gobernar, sin hacer, este, obediencia, a los poderosos, que desnudó, todas las vacas sagradas, que de algún modo, nos habían gobernado, durante tantos años, que, que los hizo bien visibles, que, cada cual, se escondía, a veces, detrás de unos jarasca, como los medios, y después de él, supimos, quiénes eran, supimos, quiénes era Clarín, quiénes era Mañeto, este, el diario serio, el diario honorable, el, todos los medios, este, quedó desnudo, y, y todos vimos, cuáles eran, sus verdaderos intereses, eh, los intereses de, de lo que significa, la dependencia en América Latina, en la patria grande, el decirle que no, no al alca, que ya ves, el tratar de apostar, a la unión de, de Latinoamérica, el haberlo, prácticamente, logrado, porque, está bien que estábamos, en una ola, de afinidad, con los países de la región, este, pero lo que significó, el UNASUR, que por ahí nos faltó, un banco, este, para financiar los proyectos, de nuestros países, pero bueno, la, los intereses económicos, son muy poderosos, nos hicieron retroceder, pero ahora nos estamos recuperando, Alberto, ahora Arce, y Evo, que ha vuelto a Bolivia, los otros días, el extraordinario resultado, de ese, le visito en Chile, que, que digamos, los chilenos, después de tantos años, se han despojado, de la herencia de Pinochet, este, una cosa que era increíble, pero bueno, este, creemos que, que otra vez, estamos dando vuelta a la página, y, y vamos por eso, que fue el sueño de Perón, que fue el sueño de San Martín, y de Bolívar, que fue el sueño, de Néstor, que, que lo fue de Cristina, y que lo es de Alberto, que, seguramente, vamos a poder, ir caminando, hacia la patria grande. José Luis, ¿cómo ve la gestión, del actual gobernador, Axel Kicillof, y del presidente, Alberto Fernández? Las veo, con las dificultades, que les ha tocado afrontar, porque nadie imaginaba, él no es que nos pasa a nosotros acá, este, nunca, nunca nos imaginábamos, que, en este año, que pensábamos, que íbamos a dar, el gran salto, este, nos encontró, encerrados, y tratando de, de que no nos enfermemos, pero, creo, que se han desenvuelto, con sabiduría, con, escuchando, sin soberbias, Alberto, lo ha hecho siempre, bueno, es decir, lo que se ha ido reproduciendo, en todo, ¿no? Yo acá, tomo las medidas, pero, me, me fortalezco, me apoyo, en las recomendaciones médicas, que me dicen, la cosa va por acá, en una cosa, que nadie está seguro, de que si estamos andando, el mejor camino, pero, las decisiones, hay que tomarlas, y, y creo que, que Alberto, es una persona, capaz de, de, de armonizar posiciones, de, de justamente, de fortalecer, el frente de todos, no de, de buscar las diferencias, sino que, esas contradicciones, secundarias, quedan, para otra etapa, y en esta, sumamos todos, y, bueno, tiene esa personalidad, medio docente, de, 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 de persona creíble, de, de un, de un tipo de buena leche, de que, que no hay nunca un puñal bajo el poncho, así lo percibe la ciudadanía, y así es, este, entonces, seguramente, es decir, hay ahora una, una situación, complicada, porque hay, hay sectores empujando una devaluación salvaje, y está parado muy bien, en, en no ceder, este, tenemos sobradas experiencias, en la Argentina, las consecuencias nocivas, de las devaluaciones, la pobreza, que, que genera eso, para las ganancias de muy pocos, y, y creo que Alberto está haciendo las cosas bien, y Axel lo mismo, Axel que es un cuadro intelectual, ideológico, político, importante, que estaba, o que está todavía llamado a ser uno de los gobernadores, este, mejores de la provincia, le tocó pelear con algo que ni se imaginaba, este, y después de algunos titubeos, en la, en la alargada, porque una persona con tanta formación, este, económica, este, siempre, miraba, el, el, ponía el ojo en esas cuestiones, cómo iba a afectar la pandemia, rápidamente, este, entendió, que acá la salud estaba por sobre todas las cuestiones, y, y lo está haciendo de maravillas, con, nosotros nos sentimos muy acompañados, eh, los ministros, este, tenemos un muy fácil acceso, es decir, no nos, no nos vemos personalmente, por esta cuestión de, del, de que no es prudente encontrarnos, ni hacer reuniones, pero tenemos un, cotidianos con todos, llamadas por teléfono, siempre te atienden, este, los mensajes, diría que con todos los ministros, vos mandás un WhatsApp, y muy rápidamente te contestan, para equipar el hospital, estuvimos muy acompañados, muy acompañados, eh, bueno, con el, con ese, con ese afecto personal, y ese, y, digamos, y la seguridad de lo que, de que, de que somos parte de un mismo grupo, eh, le da mucha importancia, se le da mucha importancia a los intendentes, se los apoya, cuando vino la situación, de, de la falta de recaudación, porque se cae la recaudación a nivel nacional, y provincial, y municipal, este, que no ha dejado en banda a ningún intendente, ni propio ni ajeno, y, y, sin, sin, este, sin la especulación de decir, bueno, te di, me debé, nada, este, con la grandeza con que se debe manejar, cuando uno está al frente de un estado tan importante, como la provincia de Buenos Aires, y, a nosotros nos acompañan sobradamente, en los proyectos, en las obras, y en lo cotidiano, eh, con esto de la pandemia, que se yo, anoche, tarde, hablé con Carly Bianco, estuvimos hablando, me manda cosas, me dice, eh, cuando a veces yo me encuentro en esa situación, digo, pero, parezco que debo ser el único intendente de la provincia, para que este muchacho se esté, dedicando a mí, tanto, tanto tiempo, y ahí, se siente uno, se siente como diciendo, bueno, te están dando importancia de verdad, te están ayudándote, te están contestando, nos mandamos, nos mandaron las camas de terapia, después de un convencimiento, eh, casi por teléfono, que las precisábamos, este, no, hemos mejorado el equipamiento del hospital, bueno, todas situaciones que, que nos sentimos cómodos, nosotros es cierto que veníamos siendo unos parias, en el gobierno anterior, éramos uno de los pocos distritos, que no habíamos firmado el pacto fiscal, que éramos de los fundamentalistas, digamos, por decir de algún modo, y este, estuvimos bastante segregados, sin perjuicio de que Vidal nos visitó, y también debo decirle, es cierto que, en una entrevista que tuve personal con ella, acá en el despacho de la municipalidad, este, pude decirle todo lo que, lo que pensaba, y este, bueno, de algún modo, intercambiamos ideas en forma civilizada, pero, vimos que era todo, todo cartón pintado, digamos, este, no había nada, nada profundo, era una situación muy superficial, y, y bueno, y marquetinera, como fue todo el gobierno para ganar y para sostenerse, lo que hicieron fue eso, protegido por los, por todos los medios, para, para que no se le vieran los puntos flacos, pero bueno, la sabiduría popular hizo que, que el pueblo sí entendiera, que está, no la estábamos pasando bien, y, por eso, hoy hace un año, del, del triunfo de las elecciones, este, es otro motivo para, para festejar, por, por esa contundencia del triunfo, por esa satisfacción del comportamiento, del pueblo en esas elecciones históricas. Bueno, José Luis, agradecerte por su tiempo, por esta comunicación, y para finalizar, pedir tu mensaje para los ciudadanos de Roque Pérez. A los ciudadanos de Roque Pérez, lo que dije hoy, en la conferencia de prensa, que, que comprendan, y que nos acompañen, en estas medidas, que dentro de un rato, vamos a, a anunciar, que sabemos, que generan, este, perjuicios a, a algunos, pero que, que es el único modo, de que podemos, enfrentar esta, esta situación, que por quince días, vamos a dictar algunas medidas, que, que tenemos que tratar de cumplir, a ver si, si abortamos, digamos, esta, esta ola de contagio, que nos está afectando. Otras veces, nos han acompañado, y, y le volvemos a pedir ese último esfuerzo, y ayudarnos, a que el control social, es el mejor, para que, la pandemia, pase, y que, y que continuemos así, con, con pocas, con, con lamentar pocas fallecimientos, que es, este, de último, nuestro gran logro, y, y que se, que acompañemos a, a todo el equipo de salud, que está dejando el alma, en esta, en esta lucha.